¡Gracias! 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 Ya me alejo de tu casa y me voy ya ni sé dónde sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde en la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu balcón una lámina lloró de mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa nada, 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 sólo te la hará sólo te la hará que te enluya de gozar tampoco existe Y es seguro que se ha muerto al ítem, todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y que tú nadie que me digas Si vives aún donde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar Tu amor